Que Andanavandesca, buenos días aquí en España, seguramente ustedes también van a madrugar con este video. Decidí esperar para grabarlo porque bueno, el partido fue a las 3 de la mañana aquí en España, entonces decidí tomarme un tiempito. Hay que hablar de esta selección argentina que el día de ayer jugó el peor partido del Nader Scaloni. Hay que hablar de esta selección argentina que vamos a hacer una comparación, los últimos dos mata-mata, Francia en la final del mundo y Ecuador en este último día de ayer. Y la verdad que sabía más la diferencia en planteo, en juego, en mi idea. Y la verdad que vimos una Argentina que no parecía no reaccionar. Ecuador fue muy superior a la Argentina. Y no está mal decirlo porque Ecuador hizo méritos para hacerlo. En la previa con Offside decía yo que era un rival difícil, que pieza por pieza era un rival que podía complicar grandemente a la selección argentina de fútbol. Entonces vamos a hablar de esta selección que no dio la talla. Honestamente hay que agradecer que Argentina tiene nombres individuales que puesto por puesto pueden hacer que una selección argentina complique a más de un rival y sea la favorita en cada partido que le toque jugar. Pero vamos a la realidad. Si no fuera por el gran Emiliano Dibu Martínez, que tuvo una gran intervención en el primer tiempo, casi atajada a los Coru Wani y a los penales que es su terreno. No hay nadie mejor que él en este terreno. Nadie. No hay nadie mejor que el Dibu Martínez en los penales. Entonces, Argentina estaría eliminada. Estaríamos hablando de un papelón histórico de que Argentina quedó siendo la gran favorita de esta Copa América eliminada en cuarto de final frente a Ecuador. Un Ecuador que tuvo como gran figura a Moisés Caicedo, que jugó un gran partido. Era un partido de Piero Incapié, era un partido de Klandis Páez. Firme en la marca, la presión arriba, molestando a la Argentina, no dejando de tenerle la pelota en el segundo tiempo. Argentina en el segundo tiempo no recuerdo tiros al arco, con eso te digo todo. Argentina que no supo hacer su juego, se vio muy superado por un Ecuador que fue a hacer su juego humilde, tranquilo, y la verdad que se llevó todos los números para poder llevarse la victoria. También la fortuna fue al lado de la Argentina, no es el final de Evervalencia que pega en el palo y se va, y Argentina pudo seguir respirando. No sé qué hubiese pasado si esa pelota entraba, porque Argentina no veía reacción raro. Desplanteo de Escaloni, que vemos un Escaloni que ya sabemos cómo juega, cuál es su idea, pero qué hace hecho el planteo que hizo, no se entiende. No se entiende, pero es algo que se le viene criticando hace bastante. Hay jugadores que no sé si están para ser titulares en la selección argentina, caso Nico González, que ayer no tuvo un gran partido, y se ve reflejado en lo bueno que pudo aparecer de la Argentina en Lisandro Martínez, en Cuti Romero, gran partido en los dos centrales, que tuvieron un partido complicado, y eso que a la Argentina le llegaron por todos lados. A veces no sé si es un partido para Taliafico, más para un huevo a cuña, sabiendo que le suben y bajan jugadores rapidísimos, pero sabiendo que el huevo a cuña está lesionado, era evidente que iba a jugar Nicolás Taliafico. Pero no se entiende Nico González, tuvo que hacer un despliegue Macarista y Enzo Fernández como doble 5, y Enzo más suelto, que le permitía atacar un poco más, no tuvo certero tampoco en la definición, el ex-defensio justicia y River Plate, pero no vimos un gran partido de la selección argentina en pleno general. Me duele decir lo que voy a decir, pero Messi no tendría que haber jugado este partido, si sabía que estaba arriesgándose a cómo jugó, porque jugó limitado. No vimos ese Messi buscando la mitad de cancha de la pelota, recuperando, tratando de asociarse más a sus compañeros, platándose entre los volantes y atacando. Lo vimos estático, lo vimos casi sin intervención. Hasta el minuto 27 había tocado tres veces la pelota el 10 argentino, que todos sabemos que es el mejor de todos los tiempos, pero si para este partido no está apto para jugar, es mejor no arriesgarlo, porque una intervención firme, porque los ecuatorianos iban a raspar, iban áspero, con un planteo como ese, no podés arriesgarte a tener una situación donde puede verse comprometido el 10. Y sabiendo que sí es de lo mejor que tenés, no sé por qué jugó, Lionel, porque si no estaba para jugar, no tenía que haber estado. Es mejor preservarlo para tiempos más cúlmines. Y ayer Argentina jugó un mal partido que casi lo compromete a la final. No puso Ángel ni María, los cambios no se entendieron, entró Nicolás Otamendi, que Nicolás Otamendi siempre fue limitado, siempre fue malo Nicolás Otamendi. Que haya tenido una gran Copa del Mundo, se valore, que también es un referente dentro del plantel, y eso no te lo discute nadie. Pero es un cambio que tenés que hacer, Lisandro Martínez por Otamendi, cuando Lisandro Martínez está jugando un gran partido, y encima la jugada del gol viene porque pierde el cabezazo Nicolás Otamendi, que toda la vida se lo criticó porque nunca dio una talla certera para justificar una titularidad en la selección argentina. Y con Escalón encontró la identidad, encontró la posición en el Mundial y hizo un gran Mundial, salvo hasta la final que la jugó 5 puntos. Pero yo no entiendo a veces el por qué meter a ciertos jugadores. Creo que el partido requería un Di María si íbamos a jugar al contraataque, Nicolás González no tuvo un gran partido, y yo se lo planteé a Dios, ¿sabes por qué? Si tenés a Garnaccio y a Di María que están en una mejor situación, lo seguís poniendo a Nicolás González. Pero si vamos a la realidad, al director técnico le gusta más Nicolás González que Di María, tal vez nunca fue de su agrado Di María, pero eso no va al caso. No va al caso. Es una Argentina que no hizo un buen papel, no hizo un gran partido, y Argentina casi queda al borde del papelón. Hay que hablar de un montón de cosas, porque no es solo el casi quedar afuera. Vamos a la realidad. Argentina casi se queda fuera de la Copa América. Un mal planteo de Scaloni. No se sabe por qué juega Otamendi, por qué ingresa Otamendi. Siempre fue limitado, como lo dije. ¿Por qué sigue entrando Nicolás González sabiendo que tenés a un Di María y a Garnaccio en el banco de los suplentes, apelan a su polifuncionalidad, que ayer no se vio, porque ayer fue totalmente superado en todos los planos, Nicolás González. Gran partido de la saga central. Ni hablar, ni hablar de lo grande que es el Dibu Martínez, y me lo llora quien me lo quiera llorar, el mejor arquero de la historia del fútbol argentino, o el mejor arquero de la historia de la selección argentina. ¿Qué pasa si se banca? Lo que más para siempre. Lo que más para siempre. No hay que apurar los procesos. Nunca tuvo la presión que los arqueros de Boca y River. Muy bien, cambiazo. Esa es la verdad. Nunca. Por eso es una injusticia. Nunca porque encima estos dos arqueros de Boca y River han jugado final de la final del mundo. Poniéndolo en duda, Armani. Aston Villa. Yo te voy a decir una cosa. Yo un día, viste que a veces las experiencias de lo que uno... Si no es Armani, renuncio. Patean los mejores. ¿Qué carajo patean en Europa? Pero... ¿Lo decimos ahora? Sí. ¿Quién atajó para los titulares? Emiliado Martínez. ¿Y qué hicieron el arquero de Boca y de River? De Boca y de River para salir del equipo. Que por jugar... Primero que es raro que un arquero no haya perdido el puesto en la cancha. Pasa pocas veces. Si es poco frecuente... ¿Por Armani? Por Armani. Porque la verdad que Armani no atajó mal como para salir del puesto. ¿Qué pasa, Tano? Que el técnico... Acá es una cuestión de gustos. A ver, lo que elija Scaloni es porque le gusta a él. Ahora, suena raro. Es del arco de Boca y de River. Sí. Hay arcos más complicados que eso. ¿Tienes consciente de la trascendencia que tenés en momentos puntuales? Sí. Yo me trabajo para eso. Me tiro 500 veces por día en entrenamiento. Me mantengo siempre bien. Trato de estar a mi mejor nivel para esta selección. Yo creo que el país se lo merece. La gente que gasta su dinero en venir a vernos. Me pierdo la voz de la emoción. ¿Estás emocionado? No, sí. Perdí la voz también de gritar. Así que... Nada, estoy orgulloso. Quiero seguir creciendo como arquero y como persona. Gracias, Dibu. Bueno, el héroe de un país. A esta altura, Dibu Martínez, que otra vez tiene un papel totalmente trascendental. No solamente en atajar un penal, sino en levantar un equipo. Gran desempeño de Dibu Martínez. Una gran atajada. Lo corobanía en la primera etapa, como dije recién. Y también dos penales para asegurarse la tanda de los penales. Ecuador hizo un partido dignísimo, la verdad, para aplaudir de arriba abajo el desempeño del conjunto ecuatoriano, pero Argentina... Si Messi no estaba para jugar, no tenés que jugar. Pésimo partido el Lionel Andrés Messi. Y se dice sin culpa porque Lionel Messi, siempre dio la cara por esta selección. Y esta vez sus compañeros dijeron la cara por Lionel Messi. Y eso también es lo que se valora de este equipo. Muchísimas cosas para corregir. Porque si tenés estos errores con un Venezuela como viene jugando, lo podés llegar a pagar bastante caro. Argentina está en semifinales. Argentina pasó de ronda. Un gran desempeño de Emiliano Dibu Martínez que en los penales no hay quien le gane. No hay quien le gane al Dibu Martínez en los penales. El mejor arquero en esta disciplina. Y la verdad que Argentina está en los semifinales. Tal vez sin merecido, pero el fútbol no es merecimiento. El fútbol es el deporte más injusto que hay. Felicitar a todo el público ecuatoriano porque ha hecho un papel más que decente. Un papel excelente. Se mereció el partido, pero bueno. El fútbol no es de merecimiento. Argentina hizo lo que tuvo que hacer en la tarde de los penales. Gran partido. Puntos altos para destacar a Lessie McAllister, Elisandro Martínez, Cuti Romero y el Dibu Martínez. Después de eso no se puede hablar mucho. A Lautaro no le llegó mucho la pelota, pero es por a lo que voy. Ecuador tenía muy buenas piezas. Le supo dominar el partido a la Argentina. Y Argentina no le pudo hacer llegar a la pelota 9. El gol viene de peinarla a Lessie McAllister y el cabezazo de Elisandro Martínez. Pero Argentina, bueno. Este es un análisis un poco, no sé si completo, pero un poco resumido en lo que fue el partido frente a Ecuador. Argentina se va a estar midiendo frente al ganador de Venezuela o Panamá. Y esperemos que sea lo mejor para la selección argentina. Pero bueno, lamentablemente hay que hablar de que fue el peor partido de la selección argentina. Pero lo bueno es que hubo un partido tempranero para estos pésimos partidos. Porque estos partidos los tenés en una final, con un Colombia, un Uruguay y lo perdés. Y lo perdés por goleada, lo perdés por paliza. Está bueno tener estos partidos o estos baños de realidad mucho antes. Porque después tenés la oportunidad de corregir esas cosas. A Escaloni ya le agarraron la mano. Ya saben cómo juega la selección argentina. Todas las selecciones saben cómo juega la selección argentina. Es decir que si te agarra un rival más o menos con un buen planteo, o un buen planteo táctico, te gana el partido. Lo vimos con Uruguay en la bombonera. Porque le agarró la mano Uruguay a la argentina. Entonces Argentina en este proceso de ir renovando, de ir mejorando, de ir tocando las piezas que hay que tocar para poder obtener el mejor juego posible, termina pasando que hay veces que no se adaptan. Y hay jugadores que no están para jugar en la selección argentina. Y se dice y no pasa nada. Y hay jugadores que si no están para jugar, tienen que jugar el que mejor esté. Y me duele decirlo, pero si no el Andrés Messi no está para estos cuartos de final, cuídalo, preservalo, dejalo que se recupere al 100%, porque en la semifinal de la final vamos a necesitar a Messi más que nunca. Hasta ahora, no sé, este análisis pequeño, cortito, cortito y al pie. Me dejo mis redes sociales aquí en la descripción. Bueno, lo tienen acá arriba, leo la anís, guión bajo adentro a mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok y bueno, sale el Spotify porque voy a empezar a subir podcast, pero eso al tiempo. Tenés todas las redes sociales ahí. Así que nada, gente, lo dejo para el siguiente video. Ganó Argentina, estamos en semifinales y vamos que vamos. Un abrazo a todos y no se olviden suscribirse, darle like. Gracias. Gracias. Gracias.